Tocan subidas este martes en las bolsas europeas que a estas horas cotizan en máximos de la sesión con alzas del 1,5%. El IBEX 35 roza los 8.800 puntos pero cuidado porque los analistas de Bolsa Manía hablan de un rebote para luego continuar con las caídas y no descartan que el selectivo se vaya a corto plazo a por los 8.500 puntos. Estas alzas en Europa vienen después de que ayer los índices estadounidenses recuperaran soportes en los últimos compases de la sesión. A estas horas los futuros americanos vienen con alzas del 0,4%. Sigue habiendo incertidumbres en el horizonte pero es verdad que hoy hay cierto optimismo. Optimismo en cuanto a las relaciones entre Estados Unidos y China han hablado los principales responsables de las negociaciones y parece que se avanza hacia un acuerdo comercial y también optimismo respecto a Italia ya que se especula con que entre hoy y mañana se podría llegar a un acuerdo entre Italia y Bruselas respecto a los presupuestos pero sigue habiendo incertidumbres. Estos dos aspectos podrían torcerse en cualquier momento y además hay dudas respecto a Francia. La complicadísima situación en el país es más que evidente después de todos los anuncios que ha hecho Emmanuel Macron. También hay muchas dudas por supuesto respecto a Renunido y el Brexit y España vuelve parece que a convertirse en un problema al menos la situación política del país. Se vuelve a hablar de incertidumbre, de fragmentación política y atención con todo el tema de Cataluña. A pesar de todo esto como les decimos hoy persisten las alzas en las bolsas europeas y desde el punto de vista empresarial aquí en España tenemos que hablar un nuevo día más de día que ha llegado a caer más de un 35% que a estas horas retrocede un 14% en medio de nuevas noticias que hablan sobre la imposibilidad de que la compañía haga frente a su deuda. Además en el mercado continuo tenemos que hablar de Farmamar que sube un 16% después de haber anunciado la aprobación de Aplidim en Australia. La compañía sigue luchando porque en Europa se apruebe este fármaco. Esto es lo más destacado a estas horas. Hoy alzas. Vamos a ver si continúan. Gracias. Gracias.